Have you ever had past participle? Have you ever had a dog? Mrs. Mendoza? Have you ever had a dog? Yes, I have. Yes, I have. Sí, sí, lo tuve. O bueno, ahí podrías argumentar un poco más. No, I haven't. I have. No, yo he tenido un gato, por ejemplo. La siguiente pregunta también es muy interesante, ¿no? Have you ever put your backpack on the floor? Bueno, a ver. Have you ever put your backpack? Backpack, chicos? What does it mean? Mochila. Mochila. Have you ever put your backpack on the floor? ¿Alguna vez pusiste tu mochila en el suelo, en el piso? Flor. No, 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 no me parece muy interesante esta pregunta. A ver, a ver. La siguiente. Have you ever? Uh, acá me tienen que dar. No, los verbos, ¿no? Ah, me falta ahí algo más todavía. Ni siquiera está completo. Have you. No, me falta el you. Have you. Have you ever? Estoy trabajando con el verbo where, que es el verbo vestir. Y en su pasado participio, where is? Warm. 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 Es el pasado participio del verbo, ¿no? No olviden que este es el pasado simple, warm, ¿no? Pero no necesito este verbo, necesito el participio. Warm. Warm a suit. Swimming. Swimming. Swimsuit, ¿no? Swimsuit in winter. Uy. A ver, le voy a preguntar a nuestro amigo. Miguel. Ah, Miguel. Have you ever worn a swimsuit in winter? Para empezar la pregunta, ¿no? Debemos entenderla. Have you ever worn a swimsuit in winter? ¿Yes or no? Miguel. ¿No, Miguel? ¿No, Miguel? Pero, ¿cuál Miguel? Ah, Moncada. Have you ever worn a swimsuit in winter? Bueno, la pregunta la tenemos que entender, ¿verdad? ¿Alguna vez has... Chicos? Usado traje de baño en invierno. Un swimsuit. Traje de baño. Traje de baño en... Invierno. En invierno, dice, ¿no? ¿Habió? I don't think so. No creo, ¿no? Or maybe. Next question. Have you ever eat popcorn at the movies? Ah. Estos son los resultados principales de la búsqueda. Have you. Have you ever... Ah, verbo. Eating. Eating. Eating popcorn. Have you ever eaten popcorn at the movies? Of course. The movies. Yo creo que todos, ¿no? ¿Alguna vez has comido palomitas de maíz en el cine? Yo creo que la mayoría, ¿no? Lo voy a... Ahora sí. Have you ever eaten? I mean, look at... Next question. Have you ever... Ver... Sin. 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 El pasado del verbo ver, chicos, del pasado verbo es so, ¿no? So. Pero no necesitamos el pasado. Necesitamos el participio. Sin. Have you ever seen a car race? A car race? Somebody. ¿Alguien? Have you ever seen a race car? A car race? No. On TV. Pero en vivo no creo, ¿no? Uh, esta de acá me encanta. Susan, have you ever... A ver. Have you ever... Have you ever found money on the street? Yes, I have. Yes, really? Yes. How much money? Um, 20 bolivians, I think. 20, 20. It's okay. Someone else? Have you ever found money on the street? ¿Alguna vez han encontrado dinero en la calle? Maybe in a wallet, en una billetera. In a pocket, en una, en un monederito. Una vez, yo simplemente una vez me encontré en una billetera, pero no tenía dinero, no tenía dinero. Tenía tarjetas, tenía su carnet, ¿no? Pero solo una vez. Y, ah, claro, monedas en la parte del monederito. Have you ever found money, no? Next one. Have you... Ah, esta otra vez es muy interesante. Alejandro. Have you ever... Have you ever... Swim? Ver? Swim, swim, swim. Swim? Last participle? Swim. Swim. Ania. Swim. 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 Have you ever swum in a river? Alejandro? Have you ever... No, I don't have. No, I don't have. No, never. I have never. I have never. Drink, orange juice? I don't think so. Who knows how to drive? Have you ever driven a bus? Have you ever driven a car? Yes? Who knows how to drive? Who knows how to drive her? I am. Yeah, profe. Ah, well, thank you, profe. I am. Why is it doing in ajudiating? I am. People are done. I am. What a problem. And they manage, with, what are you called? factors? ¿Tranca de velocidades con la caja? Caja. Caja. ¿Quién es Ticha? Señoritas, ¿quién maneja con caja? Yo, Ticha. ¿Verdad? Qué capísima. Porque las automáticas son sencillas, dicen, ¿no? Dicen, dicen. La mecánica es la más sencilla, pero la automática es un poco más difícil. ¿Verdad? La automática es fácil. La mecánica es al revés. Sí, es al revés. Es más líquido. La mecánica tiene muchas desventajas. ¿Cuál? ¿La mecánica? Digamos, el auto sí es mecánico y al momento de subir por la parte de atrás, o sea, la parte de atrás de la autopista, si uno, digamos, un bus está adelante tuyo y el otro, se puede parar tu auto. A mí me ha ocurrido. A mí me ha ocurrido. A mí me ha ocurrido el auto. Con la automática. Bueno, ahí está el debate. Entonces, bueno, ¿cuál será más sencillo? ¿Cuál es más difícil? ¿Cuál es mejor? Y bueno, ¿cuál es mejor, no? Pero bueno. ¿Have you ever driven, no? En este caso driven. No es driven. Driven. ¿No? El verbo en pasado partido. Drive, drove, driven. Driven. ¿No? ¿Alguna vez has manejado un bus? ¿No? ¿Had you ever driven a bus? Bien chicos, entonces creo que ha quedado más o menos claro esta parte. Teníamos una tareita, ¿No? Esta de acá es la tareita, esta parte nada más. Y como les decía, muchos no han logrado enviar. Envíenla el mismo día, el fin de semana. Tienen el tiempo chicos suficiente, ¿No? Entonces, por supuesto hay algunos que no han logrado enviar y bueno, me ha llamado la atención por no mandar las notificaciones. Bueno, ya los estamos haciendo, ¿Ya? Ya les va a llegar seguramente. Bueno, ¿Alguna pregunta, Saja? ¿Had you ever present perfect, present perfect, perfect, perfect? Bien chicos, no hay preguntas, ¿No? Dice entonces, bueno, el libro lastimosamente, este libro de acá no tiene muchos ejercicios de listening, si se han dado cuenta, ¿No? Con el otro libro teníamos el disco, ¿No? Y ahí estaban las pistas con los ejercicios del audio. En este caso, no hay muchos ejercicios para practicar nuestra capacidad auditiva, pero me mandaron recién que hay algunos, ¿No? Por ejemplo, now listen, dice, ¿No? En cada unidad hay uno o dos, mientras que en el otro libro, bueno, teníamos un poquito más, ¿No? Esa es la desventaja un poco. Vamos a escuchar, now we listen, right, true or false, true or false. Tenemos acá algunos enunciados y debemos, eh, determinar si son verdaderos o falsos de acuerdo a lo que vayamos a escuchar. Entonces, voy a conectar un parlante. Have you, have you, have you, have you, have you? One question more. A ver, bueno, hagamos algunas preguntitas más. A ver. Have you ever, have you ever, have you ever, eh, said, I love you, I love you, to someone? Have you ever? Yes, teacher. Have you ever said, I love you, to someone? One, another one. Yes, 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 yes. Have you ever, eh, chicos, alguien está charlando por si acaso con Tania, eh, oh, está muy lento, ¿No? Está muy bajito el volumen. Lucy, exercise 14A. Está muy bajito, ¿No? Es la pista. A ver. Exercise 14. Ahora sí, ¿No? Exercise 14A. Uy, es cortito, ¿No? Es muy largo, ¿No? En la uva. A ver. Bueno, escuchemos entonces, chicos, ¿Ya? Otra vez sus cámaras. Un ratito, no encienden hasta que les veo y luego vuelven a pararlo. Tiene que estar encendido, chicos. Ok. Let's listen. Exercise 14A. Lucy has been to Brazil twice. She has gone to many parties and has seen her friends several times. She has never been to Argentina. Exercise 14. Bueno, vamos a escuchar nuevamente, ¿No? Vayamos por partes. Creo que está desordenado, ¿No? No, no nos va diciendo de manera ordenada. Exercise 14A. Lucy has been to Brazil. Lucy has been to Brazil. Lucy has been to Brazil. She has been to Brazil twice. Ah, pero no nos dice el dato, ¿No? De dos veces. A ver. Continuamos escuchando. Exercise 14A. Lucy has been to Brazil twice. Ah, bueno. Con eso ya tenemos, ¿No? Number three. True or false. True. Let's continue. Ella ha ido a muchas fiestas, dice, ¿no? Aunque acá solo dice, ella ha ido a fiestas, ¿no? Eso del muchos, bueno. Es más información específica, ¿no? Ok, let's continue. And has seen her friends several times. Nuevamente desde esa parte. Several times. Muchas veces, ¿no? Several times. She has seen her friends several times. True or false? True or false. And next one. She has never been to Argentina. She has never been in Argentina. Ella nunca ha estado en Argentina. Number one. Number one. She has never drank tea. True or false? False. 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 We don't have about this information. No nos dice nada acerca de esa información, ¿no? Ella ha manejado su bici muchas veces. She has ridden her bicycle many times. Ella ha manejado su bici muchas veces. True or false. False. Y bueno, lo demás, muy sencillo, ¿no, chicos? El año pasado teníamos más complicadito, ¿no? Con mucho más detalle. Pero bueno, a ver. Ojalá, a ver. Los siguientes audios sean un poquito más acordes a nivel, ¿no? A nivel de quinto. Por si acaso, chicos, también en la última parte de nuestro cuadernillo tenemos los audios que el año pasado empezamos a hacer, ¿no? Conmigo. Y bueno, para esta siguiente sesión también tenemos esta. Esperen que cargue. Aquí está. En la última parte de nuestro cuadernillo tenemos los listening. Uy, no, no están acá. Pero lo tienen ustedes, ¿no? Listening, listening, listening. Ah, easy to see. Second part. No. Easy to see. Esas de acá. Ah, no, pero estos son los del chef, ¿no? Esas ya hicimos el año pasado. Tenemos más para este año, pues eso. Oh, no, me estoy confundiendo. Fíjense esos cuadernillos. Tenemos, ¿no? Yes, teacher. Al final. Sí. ¿Cuántos son? Creo que son 10 menos o más. Ocho. Ocho listening, ¿no? Muy poco. Muy poco. A ver, al final, si lo terminamos. Vamos a poner una clase suficiente para terminarlo, ¿sí? Bien, chicos. Entonces, true or false. Change the negative to... Vamos a cambiar las oraciones del afirmativo al negativo, ¿no? Dicen. Change the sentences to negative. Cambiar las oraciones a la forma negativa. Me imagino que están en forma afirmativa. Y bueno, ¿cómo se las transforma? Negative sentences. I, esos son nombres personales. You, we, they. Haven't. Esto ya lo hemos llevado. ¿De dónde viene haven't? Por supuesto, de... Have not. They have not. ¿No? Lo mismo que está acá, ¿no? Have not. Y el verbo en su pasado participio. Eatin' hamburgers. En el pasado simple, el verbo regresa a su forma básica. Pero en el presente perfecto, continúe en su pasado participio. She, he, it hasn't. Que viene de has not. Y el verbo continúa, ¿no? Eatin' hamburgers. ¿No? Esa es la característica en el tiempo perfecto. Bien, chicos. Entonces, vamos a cambiar estas oraciones al negativo. No está muy complicado, ¿no? A ver, acá al ladito, para no ir a un cuadernillo, un cuaderno de apuntes. Entonces, I have given my friend many presents. Yo he dado a mis amigos muchos presentes. Negar. ¿Cómo lo negamos? I haven't. I haven't. I haven't given my friend many presents. My friends, many presents. Many presents. Si quieren utilizar el never, no hay problema. I have never given. También se. Nunca he dado a mis amigos muchos presentes. No, pero bueno. Estegas have not. Or haven't. She has slept a lot. Ella ha dormido mucho. And that's it. Okay. Raise your hands. Raise your hands. Excellent. I have three people. Three students. Catherine, Susan, Charita, Esmeralda. Excellent. Carla, Allison. Just women. What about boys? Solo hay mujeres. Solo hay señoritas. Pues chicos. Number two. Number two. Okay. She hasn't ever slept a lot. She hasn't slept. Slept a lot. Susan. Next one. Number three. They haven't gone to New York. They haven't. Um, they haven't gone to New York. To New York. New York. Que no sé dónde pongo esta mi listita que ahí está. New York. Number four. Chana. He hasn't eaten in a famous restaurant. Escuche así. No sé si estoy bien. Tú me dices. He isn't. Eh, no. He's haven't. Te oí así. He's. He's haven't. ¿Estoy bien? Perdón, teacher. Estoy a la verdad. No, dale, dale. He's haven't. ¿Estoy bien? Sí. Ya, he's haven't. He's haven't eaten in a famous restaurant. Famous restaurant. Acá, ¿no? Chicos, por favor, todos siempre con el ánimo de mejorar, de corregirnos de la mejor manera, ¿no? Recuerden, analizaremos esta primera parte. Observen. Algunos dirán, ay, tan sencillo. No solo hay que negar, hay que negar. Sí, es cierto, hay que negar. Pero también debemos tener cuidado, ¿no? Con algunos posibles errores que nosotros también podemos incurrir, ¿no? He's. Recuerden que este he's viene o puede venir, si prefieren, que este he's puede venir de he is. Pero también podría venir de he has. Y eso les expliqué también, ¿no es cierto? Podría venir de ahí. Esa contracción podría tener esos dos significados. Pero de acuerdo al contexto, debemos nosotros deducir si se trata de el presente perfecto o el verbo subir, ¿no? En este caso. La regla, dice mi querido Chana, ¿no? Era que he es tercera persona. El auxiliar en presente perfecto es has. Has. ¿Cómo negamos has? Y eso tenemos acá arriba, ¿no? Me tienes que atender Chana, Chana. O si prefieres, esta otra expresión. ¿No? Cualquiera de las dos. Entonces, ¿Cómo sería nuestro ejercicio ya corregido? Tú te tienes que dar cuenta. He. He has not. Has not. Correcto. Recuerda que el ejercicio está más o menos así. Así. He's eaten in a famous restaurant. Está diciendo él. Si no colocamos esto, si no ponemos esto, podríamos decir así. He has eaten. Él ha comido en un restaurante famoso. En un famoso restaurante. Pero en el libro lo está, está trabajando con la contracción. He's eaten. ¿No? Pero no olvides que viene de he has. Y lo único que hacemos ahora es negar, ¿no? Hasn't. Lo que ahora te acabas de dar de cuenta, ¿no? He hasn't eaten in a famous restaurant. Él no ha comido en un restaurante famoso. Esa parte es revisada. Nada más. Number five. Esmeralda, ¿ustedes ven las manitos levantadas en ese orden? Chicos. Es que creí que no veían ustedes. Y por eso yo les tenía que decir a quién le toca, a quién le toca. Pero Esmeralda, te toca justo a ti. O sea, ¿ves quién estaba delante de ti? O después, algo así. Ah, no teacher, antes dijo que era después de Alejandro. Ah, bueno. Bueno, está muy bien. Entonces vamos con Esmeralda, luego vamos con Carlita. Esmeralda. The children haven't. The children haven't. They haven't. No. Es lo mismo. Haven't. Broken a glass. Broken. Broken a glass. ¿Qué más dice chicos? Glass. Ah, bueno. ¿Qué significa esta oración, Esmeralda? Los niños nunca rompieron. No rompieron un vaso. No rompieron. Si dijéramos no rompieron, they never broken. 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 Ellos nunca rompieron. Pero cuando estamos en el perfecto, utilizamos el verbo haber. Ellos nunca han roto un. Nunca han roto un. Vaso. Vaso, ¿no? Vaso. Sí. Esmeralda. Carla. Yes teacher. We have not worn our new dress. Worn a new dress. A new dress. Me dicen si yo estoy equivocando, chicos. Acá spelling, tal vez en alguna letrita o la post. No estaba. Pues de manera correcta me dicen, ¿sí? Como esta tapa. Bueno. Nosotros o nosotras. Ah, en este caso nosotras, ¿no? Nosotras no hemos vestido o no hemos usado un vestido nuevo. ¿No? We haven't. No podrías decir nosotros, ¿no? Evan. Eh, Alison. ¿Cuál ejercicio, profe? No, no. Ah, el 7, ya. It has not stayed home. It has not stayed at home. Stayed at home. No, eso no ha estado en casa. No, eso. Aquello no ha estado, no ha permanecido en casa. Ah, Alison. Eh, Nathaniel. Eh, the teacher hasn't written on the board. He hasn't written on the board. Profe, antes venía de teacher. Ah, correcto. The teacher lo podemos cambiar por he, ¿no? En este caso. No hay problema. He hasn't written on the board. Él no ha escrito en la pizarra. On the board. Nathaniel. Dani. Yuri. ¿Qué? 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 My parents have not bought a new house. My parents. Podría decir también ellos. No hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema. My parents haven't. Haven't. Bought. Excellent. Bought. A new house. A new house. A new house. Number 10. Daniel. Yuri. Nico. Está bien dicho. Eh, I haven't. Sung for yet. For years. What a song. En años significa. ¿Qué significa la oración, Nico? Que no he, no he cantado en años. Eso. Viene del verbo sing, ¿no? Cantar. Sing, sing, song. Es algo muy similar de pronunciar, ¿no? Bien, chicos. Hasta ahí, hasta ahí. Estamos bien, ¿no? Solo estamos negando. Lo que ya hicimos. Haven't, hasn't. Dependiendo de los pronombres personales. Haven't, hasn't. Let's continue. Oh, look at. What is he doing? Ah, bueno, las imágenes. Bueno, para algo son, ¿no? Algo con comer, dice acá. No, ¿no? Ok, next page. It just happened. Acompañados, chicos, de esta, del presente perfecto. Miren, aquí voy a hacer un paréntesis. Existen reglas. El año pasado, chicos, por ejemplo, vimos que en el presente simple y en el presente continuo existen reglas. En el presente continuo, por ejemplo, puedo decir I am talking. I am talking right now. Right now. Existen expresiones que son propias del tiempo que estamos llevando. Por ejemplo, eso es presente continuo. Right now. Es una palabra que siempre va acompañando al presente continuo, ¿no? El año pasado vimos, por ejemplo, el pasado continuo. I talked. Talked. ¿No? Yo hablé. Pero en este caso, chicos, debemos especificar cuándo sucedió esta expresión. I talked to him. Por ejemplo, I talked to him yesterday. Yo hablé con él ayer. Y son expresiones que siempre van acompañando al tiempo. Les repito. Les repito. Este es el presente continuo. Este de acá. Este es el pasado simple. ¿No? Y lo que estamos trabajando este año se llama el presente perfecto. ¿No es cierto? I have talked. I have talked. Talked to him. To him. ¿No? Y acá, chicos, vamos a incluir algunas palabras que son palabras que corresponden a este tiempo. Algunas que acompañan a este tiempo en este sentido. ¿No? El presente perfecto. ¿Cuáles son algunas de esas palabras, chicos? Tenemos en nuestro libro. ¿Ok? La primera. La primera. La primera que vamos a trabajar. Bueno, lo tienen en este costado. Voy a meter el tamaño. Ahí está. En este costado, chicos, tenemos algunas de las expresiones que se utilizan en este tiempo. Tengo entonces. Bueno, no lo puedo. Me tapa, ¿No? Just. Just. Esta de acá. Already. Already. Not yet. Yet. Son algunas palabras que acompañan al presente perfecto. ¿Sí? Igual. Vimos, por ejemplo, la palabra ever, ¿No? Que también acompaña al tiempo perfecto. ¿Sí? Así es que a ver, revisemos. Just happened. Dice, grammar skills. Use present perfects referring to an action that happened just before now. Usamos el presente perfecto para referirnos a una acción que pasó justo antes de ahora. Es decir, hace poco. Utilizamos el presente perfecto, ¿No? Before expected or have not happened yet. Antes de lo esperado o bueno. Antes de que esto pasara. ¿No? Tenemos acá un ejemplo. Dice. A ver, permítame. Vamos a aumentar. Dice. I've just finished my homework. ¿No? Si no tuviésemos la palabra just. Todavía se entiende, ¿No? Yo he terminado mi trabajo. Pero con el just, chicos, estamos diciendo que apenas hace unos dos minutos, apenas hace un momento terminamos. Apenas hace un momento he terminado mi trabajo. Just. Acabo de terminar mi trabajo. ¿No? Hace un momento. Para esa, para ese tipo de acciones utilizamos la palabra just. Sí. Apenas he terminado. Apenas he terminado mi trabajo. Hace dos minutos. I've just finished my homework. ¿No? Just. Ahora veamos cómo funciona con yet. I haven't finished my homework yet. Por favor, chicos, yet. ¿Qué significa yet? Todavía. 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 Todavía no he terminado mi tarea. Todavía no he terminado mi tarea. Y bueno, aquí tenemos un tip muy interesante que es que se utiliza con las oraciones que se utiliza con las oraciones que se utiliza con las oraciones negativas. Todavía no he terminado mi tarea. ¿Sí? A ver, entonces ahora practiquemos con esas dos expresiones que son yet y just. ¿No? Please make your bed. Por favor, haz tu cama. Tiende tu cama. ¿No? I have. Utilizaré just or yet. Just. 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 Le está diciendo la primera parte. ¿No? Por favor, tiende tu cama. Yo acabo de tenderla. I've just made it. Acabo de tenderla. Hace un momentito acabo de hacer esto. ¿No? I have just made it. Acabo de tenderla. No. Number two. Have you bought milk? ¿Has comprado leche? No, I haven't. I haven't bought it yet. Todavía. O aún, si prefieren, todavía no lo he comprado. Have you bought milk? ¿Has comprado leche? No, I haven't bought it yet. Todavía no lo he comprado. Todavía no lo he comprado. Y como están observando, son palabras que sí acompañan este tiempo, ¿No? Al presente perfecto. ¿No? Continuemos. Eh, has she read the news? Chicos, la pronunciación de esta palabra. Ustedes saben que es la palabra leer, read. Pero en pasado y en el pasado participio se pronuncia como el color. ¿Qué color les dije? Rojo. 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 Has she read the news? Has leído. Perdón. Ella ha leído las noticias. ¿Cómo podríamos responder acá? Depende si decimos sí o no, ¿Verdad? A ver, ¿Alguna idea? Ella ha leído las noticias. Podríamos decir que ha acabado de leerlo, recién acaba de leerlo o aún no ha, aún no ha leído las noticias. Dos opciones, ¿No? ¿Cuál hacemos? Las dos, ¿No? Las dos. A ver, practiquemos con las dos. ¿Cómo sería con la primera opción? Y ahí arriba tienen en el ejemplo, ¿No? She's just read the news. She's, eso es, vamos. She's, creo que me dijo she's, ¿No? She's. 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 She's just. 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 Red news. Red news. Oh, o red. No, no hay problema. Leerlo, ¿No? The news. News. News, ¿No? Esa es una posible respuesta, chicos, acá, ¿No? Has she read news? She's just read the news. Acaba de haber leído las noticias. Ella ha leído las noticias recién, hace un poquito. ¿Qué tal pero si la respuesta fuese negativa? ¿Cómo sería? No, 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 no. She hasn't read the news yet. She hasn't read the news yet. The news yet. Ahí está, ¿No? Tenemos dos posibles respuestas. Bueno, nos están preguntando, ¿No? Si ella ha leído las noticias. Podríamos decir que acaba de leer o definitivamente no. Cualquiera de esas dos opciones son correctas porque estamos utilizando la palabra just y la palabra yet. ¿No? Que también nos indica que va en las oraciones negativas, ¿No? Hasn't. Negative for. ¿Sí? Eso, chicos. Muy bien. Lo han agarrado muy bien. Eso es todo. Así funciona. Bueno, vamos a ver con la siguiente. Número 4. Eh, please. Número 4, por favor. Uy, tenemos más, ¿No? A ver, vamos. Quiero verlos trabajar. Trabajen, 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 chicos. Trabajemos. Eso, señorita Medina. I've just given them the books. Oh, acá se están peleando. Just. I've. Oh, ahí veo una A que no sé qué significa. Ah, already. Already. Claro, el already entraría muy bien ahí, ¿No? Just. Just. Already. No. Eso. A ver, el número 4, number 4. It says, please, give the children their books. Por favor, devuélveles o dales a los niños sus libros. I've just given them the books. Acabo de haberles dado en los libros, ¿No? Acabo de haberles dado. O les he dado a ellos los libros recién. Acabo de darse, ¿No? Number 5. Eh, have you gone to see your brother? Has ido a ver a tu hermano? Have you gone to see your brother? Has ido a ver a tu hermano? Y bueno, la respuesta dice, I, yes, I have just gone. Acabo de ir, ¿No? Acabo de ir. He ido. He ido. He ido recién. No hay una interpretación muy exacta para esto, chicos, ¿Sí? Oigan, ¿Qué pasó aquí con el número 6? No se entiende. Yet, dice. ¿Quiénes se pelearon ahí adentro? Es que los demás compañeros están copiando, chicos. Así que por eso no, no, no se hace algo como sea. Number 6. We haven't read the new book. Nosotros no hemos leído el nuevo libro. Aún. Yet. That's right. Number 7. Do you have any money? ¿Tienes dinero? ¿Tienes algo de dinero? No. We have. We have not. Just. No confundamos, ¿No? El just con I have just spent hours, ¿No? Sería yet, profe. Yet. A ver si estamos negando. No. We have just. No, está correcto. Es correcto. Miren, dice. Do you have any money? ¿Tienes dinero? No. We have just spent. Acabamos, ¿No? Recién lo hemos gastado. Recién lo hemos gastado. Recién. Acabamos de gastar. Just. Es correcto. There is a sandwich. Ah. Where is the sandwich? Veían, eh, chicos, eh, Friends, la, las sitcom. Situation comedy. Friends. Ah, Ross, en un capítulo dice, Where is the sandwich? Where is the sandwich? ¿Vieron ese capítulo? Por si acaso. ¿Dónde está el sandwich? ¿Dónde está el emparedado? ¿No? I have. Ah, está diciendo. ¿Dónde está el emparedado? I have already eaten it. Acabo de comérmelo. Me lo he comido. Ya me lo he comido. ¿Qué pusieron acá? Veo just y veo already. I have already. Bueno, tendría que venir el jazz. Bien. El already, chicos. Already significa ya. Ya. Sí, ya. No de hacer, de decir sí, ¿No? De que ya terminé esa parte, ¿No? I have already eaten it. Where is the sandwich? A ver. Vamos a interpretarlo mejor. Sí. ¿Dónde está el emparedado? Yo he comido. Yo lo he comido recién. Yo lo he comido recién. No, como que no tiene sentido, ¿No? Ahora con el already. I have already eaten it. Yo lo he comido ya. Lo he comido ya. Como que no tiene sentido. A ver, lo vamos a dejar en su momento. Where is my pen? ¿Dónde está mi bolígrafo? Here. I have just found it. Acabo de haberlo encontrado. Está bien. Just. Have you driven your new car? ¿Has manejado tu nuevo coche? No. I have not driven. Bueno, en este caso tendría que decir. My. ¿No? I have not driven my new car yet. Nada más. Y lo demás es correcto. A ver el número 8. ¿Alguien nos ayuda? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Como que no tiene sentido, ¿No? ¿Dónde está el emparedado? I've already eaten it. Lo he comido ya. Lo he comido recién. Lo he comido recién. Justo ahora. Justo hace dos minutos. Bueno. Bueno, este de acá. No. Lo dejaremos con el just. Pero entonces lo que no entiendo es por qué pregunta, ¿No? ¿Dónde está el sandwich? ¿Dónde está el emparedado? Bien, chicos. No han. Eh. Number one. Has she seen the new movie? Yes. She has just seen the new movie. Ella ha visto la nueva película. Sí. Ella acaba de ver la película, ¿No? Ella ha visto la película, la nueva película recientemente. Justo. No hay una manera, chicos, de interpretarlo palabra por palabra, ¿No? Porque algunos han debido notar que lo he interpretado en, diciendo más o menos en pasado simple, ¿No? Pero esa es la, eh, la interpretación. Ella ha mirado la nueva película recientemente. Hace poco. Así lo vamos a interpretar, ¿No? Utilizando la palabra just. Just. No puedo traducirlo o interpretarlo palabra por palabra. Ella ha justo recién visto la nueva película. No, no se entiende así. ¿No? Ella ha visto la nueva película recientemente, ¿No? Recién, hace poquito. Has she sung all, eh, all of her songs? Ella ha cantado, perdón. Ella ha cantado todas sus canciones? No. No, she has, has not, has not, has not, has not sung yet. Of her songs. She has not sung all of her songs yet. All, bueno, lo demás es un complemento, ¿No? All of her songs. Yet. Bueno, al final, no, no olvidemos. Yet. Aún no ha cantado todas sus canciones. Aún no ha cantado todas sus canciones. A ver, vamos chicos. Vamos, vamos, continúen. Sí, no, no te preocupes. Más bien, gracias por decirme Yasuko. Sí, está ingresando y saliendo. Por eso, ¿No? Nuestra compañera Mariluz, ¿No? Sí, pero está, no, no te preocupes. Ya, 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 controlé la lista y está ahí. Que no se preocupe. Más bien, la clase está grabada y lo va a poder revisar, ¿No? Yasuko. Y bueno, está hablando de Mariluz, ¿No? Mariluz, Mariluz. Y bueno, vamos. Have you ever, have you ever. Eso chicos, vamos, vamos. Wow, tienen 10 ejercicios. A ver, en la siguiente parte, how long. How long. Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. Sí, todo, chicos. Estoy revisando el libro. Todo es presente perfecto. Presente perfecto hasta cansarnos. Uh, do before. Tenemos lecturitas. No. No, no sé qué. Mm hmm. Sí, está, está grave. En la primera unidad de nuestro... Examen va a ser, el primer parcial va a ser únicamente el don. Es presente perfecto. ¿No? Todo va a ser presente perfecto. I have lived. Ok. Since yet. Yes. Bien, ahora lo vamos a, vamos a escribir entonces nuestros, del chat, ¿No? En el chat también podríamos participar. Chicos, a ver, escriban en el chat y lo vamos a copiar en nuestro blog de notas para mostrar los autodidicos, ¿Sí? Pueden escribir en el chat. Las respuestas, ¿No? Ponen el número, nada más, 1, y empiezan a escribir. Y lo pegamos a nuestro blog de notas. Ahí está, 1, 2, 3, from number 3 ¿No? Desde la página, desde el ejercicio número 3. Number 3, it says, has the baby drank all of his milk? Yes. Yes, he has just drank all of his milk. Está muy bien. Chicos, observen, number 3. O otro nombre, yes, the baby has already. También chicos, está muy bien. Observen, observen, observen. Me encanta, por eso sus respuestas son muy buenas. Entonces, the baby has already. Already significa ya. A ver, entendamos estos dos ejercicios. Number 3, number 3. Dice, el bebé ha bebido toda su leche. Y tenemos que responder diciendo sí, ¿No? Yes. He has just drank all of his milk. Él ha bebido toda su leche. Acaba de beber toda su leche. No recién. Pero también podemos utilizar la palabra already. Already. Sí, dice, el bebé ya ha bebido toda su leche. Already significa ya. El bebé ya ha bebido toda su leche. Ya ha tomado toda su leche. Es correcto. Pueden utilizar already o pueden utilizar el just. ¿Sí? Miren otro ejemplo. Yes, the baby has just drank. Igual. Muy bien. Number 3. Yes, the baby has just drank. Yes, the baby has just. Correcto. Todas esas respuestas son correctas. Creo que más abajo también tenemos, eh, tenemos el número 3. Creo que no. Number 4. Have you been to an Italian restaurant? ¿Alguna vez has estado en algún, eh, restaurant italiano? Y no. No, I have not been to an Italian restaurant yet. Correcto. Yet. No, no olvidemos solamente, eh, uppercase, mayús plus. Uppercase. Number 4, 4, 4, 4, otro 4. Aquí está. No, I have not been to an Italian restaurant. Uy, aquí cuidado. La letra N, ¿no? Been to an Italian restaurant yet. Correcto. Otro con el número, no. I have not been to an Italian restaurant. Correcto. Estamos bien. Algunos siguen escribiendo, chicos, en el chat. Está muy bien. Los vamos a revisar. Number 5. Has the teacher found her computer? Bueno, en este caso está hablando de una teacher mujer, ¿no? ¿Ella o la maestra ha encontrado su computadora? No. Number 5, 5, 5, 5, 5, 5. No. He, uy, acá no, chicos. ¿Cómo nos damos cuenta de que está hablando de ella? Y no de él. Number 5. Esto, chicos. Con esta palabra ya tiene que venirnos a la mente una dama. ¿Por qué recordemos que es el posesivo de ella, ¿no? De él. Has the teacher, el teacher puede ser maestro, maestra, profesor, profesor. Encontró su, ah, este here ya nos dice, ya nos indica que es de él, ¿no? Entonces, esa corrección nada más. Acá, number five. No. Ah, bueno, miren, acá hizo de otra manera bien interesante. No. The teacher. Ah, teachers. Acá con cuidado. Bueno, con cuidado. No. No. The teacher has not found her computer. Acá tiene que tener cuidado. Computer yet. Correcto. Eso sí, tienen que revisar. Acá, si querían decir ella. Perdón, si querían hacer referencia al maestro o a la maestra. No. Ah, por eso. Miren, miren. He hasn't found her. No. Acá tendría que decir his. No. En caso de que sea maestro o varón. Pero como no es el caso, entonces decimos nada más her. No. She. She hasn't found her computer yet. No. The teachers. Uy, acá está ese. Correcto. Bien. Otra manera. ¿Quién es? Who did this? Está bien. Está bien. Porque vean, aquí está escondiendo, está contractando la palabra has. No. The teacher has not. Pero miren lo que es. The teacher's not. ¿No? Uy, esto es muy informal por si acaso. Pero es correcto. Es muy informal, pero es correcto. Found the computer yet. Está muy bien. ¿No? Miren, en otro caso parecería posesivo. The teacher's car. El auto de el profesor. ¿No? Number five, five. No. The teachers. I get not yet. Five, six. Have you talked to your mother about the party? Has hablado con tu madre acerca de la fiesta? Number six, 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 six. Yes. I have just talked to my mother about the party. Correcto. Six, 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 six. Yes. I have just talked to my mother. Correcto. Está muy bien, chicos. Estamos bien. Seven. Seven. Has the dog eaten his foot? ¿El perro ha comido su comida? Seven. Yes. Seven, seven, seven. Yes. The dog has just eaten his foot. Yes. Has just. Yes. Eat. Correcto. En lugar de decir el perrito. 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 Utilizo el pronombre personal correcto. El que corresponde. It has just. Correcto. Muy bien. His foot. Number eight. Has your father made the birthday cake? ¿Tu papá ha hecho el pastel para el cumpleaños? No. Number eight. Eight, 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 eight. Ah, no ate. No. You, your, 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 your father has not walked. Ah, entonces sería my father. Ajá, my father. A ver, alguien más dice el number eight. No, nadie más me mandó number eight. Eso lo revisaremos. A ver cómo sería entonces el number eight. Sí. Eh, teacher, también, este, your father, lo podemos tomar como he. Claro, él. Ajá, your father. He. Eh, no, he hasn't made the birthday cake yet. That's correct. No. He, porque estamos hablando de tu papá y tu papá es que, ¿no? He has not, or hasn't, he hasn't, uh, made, made the birthday, made the birthday cake yet. Birthday, birthday cake, cake yet. Yet. ¿No? No. Él aún no ha hecho el pastel de cumpleaños. Aún no ha hecho. Es correcto. Esto, chicos, eh, bueno, es lo malo. No hemos trabajado conmigo desde el principio. Eso hacemos primero, chicos. ¿Quién es tu papá? Siempre decimos, ¿no? ¿Quién es? Es ella, es él, somos nosotros, soy yo, eres tú, ¿no? Él, ¿no? Sí. Mmm. Recuerdan este ejemplo, a ver, ¿qué les parece si les digo mais? ¿A qué pronombre personal corresponde? Mais. Mouse. Ratones. Ratones. Eso. Mouse. Por supuesto que esto es esto. Mais. They. 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 Estamos viendo los equivalentes, ¿no es cierto? Si yo digo my mom, ¿a quién equival? She. Correcto. ¿Qué? Ahí. ¿No es cierto? Si yo digo my dad's, ¿qué podría ser, no? Nuestros abuelitos de repente. They. 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 ¿No es cierto? ¿No? ¿Sí? Entonces, estas equivalencias son las que se llevan más antes para poder llevar de un pronombre personal a otro. ¿No? Your father. Tu papá siempre va a ser él. ¿Sí? ¿No? Por eso, en algunos casos, hay géneros. Géneros. ¿Qué tal si les digo actor? ¿A qué corresponde? She. She. Mire. Actress. She. Actress. She. Eso sí tiene género. No es lo mismo que teacher. Teacher tiene dos géneros. Puede ser él. Puede ser ella. Cualquiera de los dos. Lo mismo con la palabra doctor. Puede ser él. Puede ser él. ¿No? ¿Qué es diferente decir doctors? Muy diferente. Que en este caso sería... De. Deis. Deis. ¿No es cierto? Entonces, hay singulares y hay plurales. A ver esto de acá. For waiter. Mesero. Mesero. ¿Cuál es su equivalente? She. She. No puede ser she, porque esta palabra tiene género. ¿Cuál es el femenino de waiter? Waitress. 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 Correcto. Waitress. Esto sí o sí es she. ¿No? Lo mismo. ¿Qué les parece? Policeman. ¿A quién corresponde? She. She. ¿Y si digo policewoman? She. O supuesto que es she. ¿No? Eso, chicos. Solamente para recordar. Eso no es muy complicado ahora para ustedes. ¿No? Ya no es muy complicado. Pero sí se puede hacer esa equivalencia. ¿No? Se puede llevar de un pronóstico personal a un sujeto. O viceversa. ¿No? Have you flown a kite? Oh, qué, qué belleza. ¿Have you? Guys. Yes. Yes. That's really incredible. Recuerdo. Es muy bonito volarlos. Hacer los cometas. Los volantines les decíamos. Y cuando era niño. Volantines. Voladores. Have you? Nine. No. I have not flown a kite yet. No. Aún no he volado un cometa. ¿No? Aún ha hecho volar un cometa. Nine. Number ten. Has your mother? Ah, bueno. Mira tu madre. ¿Quién es tu madre? Ya sabemos que es ella. Podemos hacer la equivalencia. ¿No? Has your mother? Chute gum lately. Yes. Uy, nuestro amigo Miguel Ángel está entrando. Ahora le está saliendo y entrando. Es la, eh, el internet, ¿no? Yes. She has lately. Ah, Chute viene de masticar. ¿No es cierto? Masticar. Tu madre ha masticado chicle. No suena muy bien, ¿no? En español. No, ha masticado chicle. Ajá. Ha masticado chicle. Recientemente. Lately. ¿No? Yes. She has already. Already también puede ser. Or just. ¿No? Just to shoot gum lately. Lately. Ah, tal vez puede darse el significado, ¿no? Lentamente. No. Late. Tardemente. Algo por ahí, ¿no? Pero está bien. Just. Es correcto. Utilizar la expresión just. Cansa, ¿no? Cansa, ¿no? Solo escribir, hacer ejercicios. ¿Qué tal? Bueno, chicos, yo también los noto algo así. ¿Qué tal si hacemos los ejercicios de listening? ¿Sí? ¿Por qué no? Hagamos un ejercicio de listening para poder despejarnos un ratito. Nos daremos antes dos minutos. Dos minutitos. Vayan a beber agua. Vayan a beber algo. Sírvanse algo. Dos minutitos, chicos. Sí. Aprovechen el ir al baño tal vez. ¿Sí? Y vamos a continuar. Sí. Dos minutitos. No más. Dos minutitos. Mientras preparo nuestro audio. A ver, vamos a hacer nuestro audio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, easy lesson. Oh, teacher. Teacher, teacher, teacher. Nos toca estas de acá, ¿No? A ver, hagamos unas cuantas para despejarnos. Porque estamos llevando solo lo mismo. Presente, perfecto, presente, perfecto. Y si llega a cansar un poquito, ¿No? Marjorie Sousa. No, Marjorie. A ver, you can know that this is Marjorie. Easy, that's listening. Easy, that's it. Telephone operator. Legal secretary. Teacher. Feature. Marjorie Kinke. 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 Marjorie Kincade is a teacher in an elementary school. She teaches grade four. She has 33 students in her class, 15 boys and 18 girls. She likes her students and her students like her. She is very patient and helps them a lot. She is a very good teacher. Repeating, teacher. Marjorie Kincade is a teacher in an elementary school. She teaches grade four. She has 33 students in her class, 15 boys and 18 girls. She likes her students and her students like her. She is very patient and helps them a lot. She is a very good teacher. She is a very good teacher. Okay. Marjorie Kincade is a... Teacher. 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 I'll just give it a little bit. Teacher. Ah, it's a much better. It's a teacher. Teacher in an elementary school. 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 In grade four. She has... 33. 33. 33. ¿Estamos bien? ¿Con qué palabra teníamos la palabra? Esa S, chicos, está mal. ¿Está escrita esa S? And her students like her, nada más, no likes her, like her. She's very patient and helps them a lot. She is a very good teacher. ¿No? Dice Marjorie Kincaid es una maestra en una primaria. Elementary School es primaria, ¿no? En una escuela primaria. Ella enseña en el cuarto grado. Ella tiene 33 estudiantes en su clase. 15 muchachos y 15 mujeres. 15 muchachas. A ella le gustan sus estudiantes. Y sus estudiantes le agradan a ella. And her students like her. Y a sus estudiantes les gusta ella. Ella es muy paciente y los ayuda mucho. Ella es una muy buena maestra. Ella es muy buena maestra. ¿No? Como pueden ver, chicos, estos listening de acá son relativamente sencillos para ustedes. ¿O qué les parece? Está bien para ustedes. No está muy complicado, ¿no? Tal vez podríamos saltar a un poquito más complicado, ¿no? ¿Qué les parece? Tal vez podríamos, ¿no? Intentar. De a poquito, por supuesto. Bien, chicos, entonces, la siguiente semana.